Sin amor En invierno hoy me siento más frío, más frío que nunca Si no estás junto a mí Si el calor de tu pecho o el sabor de tus labios me hacen falta Mi amor como el sol a el día Ven, te lo pito, te lo ruego llorando No me dejes así, no lo hagas amor Ven, te lo pito, te lo ruego llorando No me dejes así, no lo hagas amor Música Sin amor, en invierno hoy me siento más frío, más frío que nunca Si no estás junto a mí Si el calor de tu pecho o el sabor de tus labios me hacen falta Mi amor como el sol a el día Ven, te lo pito, te lo ruego llorando No me dejes así, no lo hagas amor Siento amor, me siento tan solo Regresa, regresa por ti Música Gracias por ver el video. Espera, no te vayas así, si así quieres escucharme, lo que quiero decir. Perdóname, sé que yo te ofendí, a mí me duele hoy dentro lo que te hice sufrir. Y escucha, arrepentido estoy, soy un tonto y pagando estoy, al querer jugar con tu amor. Si tú te vas, ¿quién será de mí? Si tú te vas, no podré vivir. Perdóname, sé lo tanto que fui. Música Escucha, no te quise engañar, fue una nube de paso, todo fue sin pensar. Te quiero y lo sabes muy bien, discúlpame, no te quiero perder. Música 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 Te extraño tanto, mi amor, cuando tú no vas conmigo. Y si estás lejos de mí, mi amor, tus recuerdos van conmigo. Música Si tú eres para mí, mi amor, el amor que había soñado, tantas noches te esperé, mi amor, y ahora que estás a mi lado, no puedo vivir sin ti. Música Mi amor, necesito tu cariño, siempre te llevo en mi mente, amor, siempre te llevo conmigo, si tú eres para mí. Mi amor, el amor, el amor que había soñado, quiero sentir tu calor, mi amor, de ti estoy enamorado. Música Te extraño tanto, mi amor, cuando tú no vas conmigo, y si estás lejos de mí, mi amor, tus recuerdos van conmigo, no puedo vivir sin ti. Mi amor, necesito tu cariño, siempre te llevo en mi mente, amor, siempre te llevo conmigo, si tú eres para mí, mi amor, el amor que había soñado, quiero sentir tu calor, mi amor. Mi amor, de ti estoy enamorado. Música Me pides que me aparte de tu lado, me pides que te deje de querer, lo nuestro fue un cariño equivocado. Música Y que olvide lo pasado, que tengo que comprender, comprender que lo nuestro ya olvidaste, mi corazón lastimaste, que te dejé de querer. Música Que no soy el amor que había soñado, ese cariño esperado, que soñaste en el ayer. Música Me marcharé, me marcharé, me llevaré, solo recuerdos de ti, mi amor. Música Me marcharé, me llevaré, solo recuerdos de ti, mujer. Música 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 Comprender que lo nuestro ya olvidaste, mi corazón lastimaste, que te dejé de querer. Música 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 La noche está llegando ya, se acerca más la despedida, las doce sonando estará. Música No puedo detenerte vida mía, las campanas sonando, donde están, y yo siento el dolor de tu partida. Música Sintiendo que al marcharte tú, te llevas todo, mi amor y mi vida, el invierno acaba de llegar. Música Sus noches son navegadas y frías, las flores marchitas están, igual que el corazón y el alma mía. Música Adiós, 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 mujer. Música Nunca olvidaré que fuiste mía, y si ya piensas regresar, regresa pronto, vuelve a mi vida. Música No pienses que te olvidaré, regresa pronto, vuelve a mi vida. Música Música Adiós, 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 mi amor, te llevas toda mi vida, me dejas solo en el corazón. Música Tristezas, penas y el alma herida, adiós, 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 mi amor. Música Recuerda que te amo, vida mía, tu lugar vacío estará. Música Si acaso vuelves, vida mía. Música 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 Solo una vez se ve el corazón Solo una vez se entrega el alma Es puro el amor y sin condición Se entrega a oscuras sin ningún temor Como el agua clara o brisa del mar Como el viento suave, puro y sin pecar Así te entregas tú mi amor, tú mi amor Tú mi amor Solo una vez se ve el corazón Solo una vez se entrega el alma Es puro el amor y sin condición Se entrega a oscuras sin ningún temor Con el alma entera, con pasión de amar Sin dudar te entregas con amor fugaz Así te entregas tú mi amor, tú mi amor, tú mi amor Como el agua clara o brisa del mar Como el viento suave, puro y sin pecar Así te entregas tú mi amor, tú mi amor Así te entregas tú mi amor, tú mi amor Ya no lastimes a mi amor Ya no lastimes a mi pobre corazón Ya no lastimes a mi pobre corazón Ya no me dejes, me duele el alma Al dejar, al dejar, al dejar de verte Cuento las horas, cuento los días Y tengo miedo, que no regreses Ya no lastimes a mi pobre corazón Estás jugando por mi vida y por mi amor Ya no soporto compartir tu amor con él Decídete por cualquiera de los dos Decídete mi amor, por cual de los dos O me das cariño, o me das tu adiós Decídete mi amor, ser mía no más O dame tu adiós, para no vernos jamás Ya no lastimes a mi pobre corazón Que sufre mucho, sin tus besos, sin tu amor Ya no te alejes, esto me hace tanto mal Que no comprendes, que sin ti no puedo estar Ya no te vayas, ya no me dejes Me duele el alma, al dejar de verte Cuento las horas, cuento los días Tengo miedo, que no regreses Ya no te vayas Esta vez no voy a detenerme Si te marchas, si te marchas Es tu adiós y buena suerte Cansado estoy comprendido Que mi amor, tú nunca te habías merecido Yo te quise como a nadie había querido Y un castillo de ilusión formé contigo Pero tú nunca correspondiste A este pobre corazón con tu cariño No te extraño No, que no te detenga hoy Esta vez mi amor No te voy a rogar, ya no Ya me alcanzaron tus despedidas No siento nada, te puedes marchar Aunque tarde un poco a ti He comprendido que jugabas con mi amor y como niño Un juguete solo fui de ti Por caprichos sin amor, sin tu cariño Hoy te marchas dejando una herida En mi pecho y mi alma ya perdida Te pido por favor no vuelvas más Me alcanzaron ya mi amor tus despedidas No te extrañe No, que no te detenga hoy Esta vez mi amor No te voy a rogar ya no Ya me alcanzaron tus despedidas No siento nada, te puedes marchar No te voy a rogar ya no Estoy muy arrepentido Me duele haberte ofendido Y al hacerte tanto mal Ahora que tú te has ido Me hace falta tu cariño Sé que tarde he comprendido Que el amor que había contido Nunca encontraré otro igual Solo estoy Solo estoy arrepentido Me duele haberte perdido Y aunque tarde te lo digo Dame otra oportunidad Solo estoy Solo estoy Solo estoy arrepentido Llorando perdón te pido Y aunque tarde te lo digo Que volvamos a empezar Llorando perdón te pido Estoy muy arrepentido Estoy muy arrepentido Me duele haberte ofendido Y al hacerte tanto mal Ahora que tú te has ido Sé que tarde he comprendido Que el amor que había contido Nunca encontraré otro igual Solo estoy Solo estoy Solo estoy Solo estoy Solo estoy arrepentido Me duele haberte perdido Y aunque tarde te lo digo Dame otra oportunidad Solo estoy Solo estoy Solo estoy arrepentido Llorando perdón te pido Y aunque tarde te lo digo Que volvamos a empezar Llorando perdón te pido 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 Tú estás Llorando perdón te pido Tengo encontrarla Y yo no sé Llorando perdón te pido Llorando perdón te pido Yo nunca pensé que me olvidarás Pero ahora que me encuentro triste y solo Pero ahora que me encuentro triste y solo Sin tu cariño, sin tu amor Los días y las noches son más largas El camino me parece más eterno El recuerdo de ayer ya me consume Y ya no puedo vivir sin ti Juré y ya no volví a enamorarme De otro cariño, de otro amor Mi corazón ya solo tuvo engaños Y nunca, nunca me confiaré Los días y las noches son más largas El camino me parece más eterno El recuerdo de ayer ya me consume Y ya no puedo vivir sin ti Juré y ya no volver a enamorarme De otro cariño, de otro amor Mi corazón ya solo tuvo engaños Y nunca, nunca me confiaré Juré y ya no volver a enamorarme Juré y ya no volver a enamorarme De otro cariño, de otro amor Mi corazón ya solo tuvo engaños Y nunca, nunca me confiaré Música 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 No sé cuánto me amo No me voy a extrañar En esta despedida En esta despedida Que me hace tanto mal No sé ni cuántas lágrimas No por ti voy a llorar Pues en verdad te quiero Pues en verdad te quiero Nada me amas y más Quisiera detener Que el tiempo entre mis manos Y que esta noche fuera Toda una eternidad Para que nunca, nunca De mi lado te fueras Pero qué triste es mi amor Pero qué triste es mi amor La triste que la grita Abrazame más fuerte Quiero sentir El calor de tu cuerpo Al este partir Quiero besar tus labios Quiero sentirte mía Quiero oírte decir Que me amas vida mía No sé ni cuántas lágrimas Por ti voy a llorar En esta despedida En esta despedida En esta despedida En esta despedida Que me hace tanto mal Abrazame más fuerte Quiero sentir El calor de tu cuerpo Al este partir Quiero besar tus labios Quiero sentirte mía Quiero oírte decir Que me amas vida mía Abrázame más fuerte Quiero sentir El calor de tu cuerpo Al este partir Quiero besar tus labios Quiero sentirte mía Quiero oírte decir Que me amas vida mía Quiero ser A ver Que me amas vida mía Quiero sentirte mía Que me amas vida mía Velencia 구독 Adiós te digo y esta vez es para siempre Ya no puedo soportar humillaciones Fui muy tonto al creer que vida niña Fui muy tonto al creer que me querías A tu lado aprendí todas muchas cosas A llorar, a reír y a sufrir Y hoy que me dices que fui un tonto en tu camino Que en vez de amor, lastima, tenías conmigo Adiós te digo y esta vez es para siempre Lo que has dicho lo dijiste en mal momento Cuando tú aquí estabas aquí muy dentro Mi corazón que a poco se está muriendo Adiós te digo y te deseo buena suerte Y que encuentres lo que tú siempre soñaste Yo por mi parte voy a ser por olvidarte Que con tonto por quererte y por amarte Que con tonto por quererte y por amarte Que con tonto por quererte y por amarte Hoy que me encuentro solo recordando Cosas tan bellas que atrás van quedando Bellos momentos que ya son historia Que a través del tiempo amor Me van torturando Me siento culpable Por lo que te hice Motivo, 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 razón, mi amor Tú nunca me distes Tan cruel y canalla Me porté contigo Por esa razón, mi amor Yo quiero pedirte Discúlpame 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 Aunque no merezca Tu perdón Discúlpame Discúlpame Por más que yo quiera Mirarte y hablarte Y así frente a frente Perdón Perdón Yo pedirte Discúlpame 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 Y mucho lo siento Y mucho me puede Que me hayas querido No, 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 no No, 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 no Por esa razón mi amor yo quiero pedirte Discúlpame aunque no lo merezca tu perdón Discúlpame por más que yo quiera Mirarte y hablarte Y así frente a frente Perdón yo pedirte Discúlpame y mucho lo siento Y mucho me puede Que me hayas querido No sé ¿Qué es lo que pasa entre nosotros? Aquel amor que antes fue fuego Lo siento frío como el hielo Y tengo miedo al preguntar Hoy te noto tan indiferente Si estás aquí te siento ausente Ya no eres la misma de siempre Me lo dice tu mirar Será que tu amor Será que tu amor Por mi acabado Que ya mis besos te cansaron Las promesas se olvidaron De amarnos una eternidad Háblame que ya no puedo Háblame que ya no puedo No puedo más Dime que me amas Dime que me amas Que eres mi alma más Entrégate como antes Entrégate como antes Con pasión Que yo soy el mismo Que yo soy el mismo Que te dio su amor Háblame que ya no puedo Háblame que ya no puedo No puedo más Dime que me amas Dime que me amas Que eres mi alma más Entrégate como antes Entrégate como antes Con pasión Que yo soy el mismo Que yo soy el mismo Que te dio su amor Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente Que no vuelvo a molestarte Ni andar tocando Tu ventana para hablarte Vuelveme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente Que no vuelvo a molestarte Que no vuelvo a molestarte Ni andar tocando Tu ventana para hablarte Vuelveme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Vuelvo tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fui lo más hermoso De toda mi vida Que lastima Que nuestro amor haya acabado Y que feliz Me sentiré cuando te vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiera Pues tú mereces Ser feliz Con quien tú quieras Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente Que no vuelvo a molestarte Ni andar tocando Tu ventana para hablarte Vuelveme tranquila Ya no vuelvo a molestarte Fueron tan hermosas Todas estas noches Todos esos días Que sinceramente Fui lo más hermoso De toda mi vida Que lastima Que nuestro amor haya acabado Y que feliz Me sentiré cuando te vea Que eres feliz Con otro amor Que te quiera Pues tú mereces Ser feliz Con quien tú quieras Que te quiera Fueron tan hermosas Todas estas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lástima Que nuestro amor haya acabado Y que feliz Me sentiré cuando te vea Que eres feliz Con otro amor Y que te quiera Pues tú mereces Ser feliz Con quien tú quieras Con quien tú quieras Con quien tú quieras Necesito estar solo Donde nadie me vea Porque quiero llorar Porque quiero gritar Porque quiero creer Que fue solo un sueño Que ya se ha ido Necesito estar solo Para que no me pregunten Que por qué me dejó Que por qué se marchó Eso que les importa Yo sé lo que siento Y le esperaré Y queriéndola yo Tanto se fue Y queriéndola yo Tanto me dejó Y queriéndola yo Tanto se fue Sin decirme adiós Necesito estar solo Para que no me pregunten Para que no me pregunten Para que no me pregunten Que por qué me dejó Que por qué se marchó Esto que no me pregunten Esto que les importa Esto que les importa Yo sé lo que siento Y les esperaré Y queriéndola yo Y queriéndola yo Tanto se fue Y queriéndola yo Tanto me dejó Y queriéndola yo Tanto se fue Y queriéndola yo Viva Dios No vuelva a ver Otra noche llegará Y tú me estás Aquí Y ve que en mi soledad Llorando solo por ti No te puedo ya olvidar En mi mente Siempre estás Y la ausencia De tu amor Me hace tanto Tanto mal Me hacen falta Tus sonrisas Y el vivir sin tus caricias No me puedo acostumbrar ¿Dónde estás? Vuelve a mi lado Y no dudes que te amo Ya no me hagas sufrir más Vuelve ya Que yo te espero Y no dudes que te quiero Dame la felicidad No te puedo Y olvidar En mi mente Siempre estás Y la ausencia De tu amor Me hace tanto Tanto mal Me hacen falta Tus sonrisas Ya no me hagas sufrir más Ya no me hagas sufrir más Ya no me hagas sufrir más Dame la felicidad Dame la felicidad Mumé la felicidad Cuando me hace tanto